Hola gente linda que está aprendiendo matemática, en el presente video lo que voy a hacer es corregir ejercitaciones, resolver ejercitación referida a interpretación gráfica de límite e indicando los principales errores que suelen cometer a la hora de resolverlos. Voy a estar resolviendo varios ejercicios similares, espero les sirva, seguramente podrán resumir algo de la información, ver cuáles son los errores comunes. Veamos este primer ejercicio, si mirando los gráficos, completando el pedido y respondiendo lo requerido, el límite para x que tiende al valor menos 2, o sea el valor este que está acá, menos 2, pero me dice que por su derecha, es decir por acá. Y veo que pasa con las imágenes cuando me acerco a ese menos 2 por derecha y veo que las imágenes se van cada vez más arriba, hacia el infinito, entonces acá vamos a poner como respuesta más infinito. Bueno, un análisis similar, pero acá se van hacia menos infinito, acá pongo menos infinito. ¿Qué más? El límite para x que tiende a infinito, bueno, cuando x tiende a infinito se va hacia el infinito para allá, las imágenes que están representadas por esto que está acá, pareciera ser que se acercan al menos 3. Eso pasa tanto cuando se va al más infinito para allá, o también al menos infinito para allá. Los valores de x se hacen muy grandes, fíjense en el 12, ya prácticamente está pegado ahí el menos 3. Entonces acá vamos a poner menos 3 y menos 3. Eso es bastante sencillo, luego justificamos las asíntotas, la asíntota vertical va a estar acá, en menos 2, entonces ponemos x igual a menos 2, porque no es un punto, la asíntota es una línea, por eso hay que poner x igual a menos 2. Y la asíntota horizontal ya vimos que es y igual a menos 3. ¿Y acá por qué? Y cada uno se justifica con los límites, en este caso voy a decir el límite para x que tiende a ese valor menos 2 de la función f de x, es igual a más menos infinito, uno de los dos. Y acá al revés, el límite para x que tiende a infinito, ya sea más o menos, de la función f de x, tiende al valor menos 3. Observa la gráfica de la función, justificar con límites laterales, blablabla, límite para x que tiende a 0. Si x tiende a 0, acá la función es totalmente continua, así que si me acerco tanto por la derecha como por la izquierda, voy a ir acá al mismísimo 0, lo voy a mover de ahí. El límite para x que tiende a 2, cuando pongo el límite para x que tiende a 2, veo que si me acerco por la derecha, el 2 por acá, las imágenes están yendo ahí, al 2, se vienen acercando así. En cambio, si vengo por la izquierda, las imágenes se vienen acercando por acá y se van acercando al 4. Entonces este límite no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos, entonces eso hay que justificarlo siempre, porque yo acá escribo el límite de x que tiende al valor 2 por la derecha de la función f de x, por la derecha de acá, van al 12. Que es diferente de 4, que es igual al límite para x que tiende al 2, pero por la izquierda de la función f de x. Y ahí quedaría justificado porque no existe. g de 0 tiene imágenes, está acá, es 0, y g de 2 tiene imágenes, ese punto lleno, no el vacío. g de 2 sería el mismo 2. Continuamos. ¿Cuál te parece que sería el dominio de la función? El dominio de la función. El dominio de la función tengo que pensar que valores puede adoptar x. Yo me fijo que si esto sigue para allá, y eso sigue para allá, a x le va a adoptar absolutamente todo. Podría pensar si acá tengo un problema, pero no lo tengo, porque si bien acá hay un huequito vacío, acá se adopta imagen. Que de hecho es esa que he puesto ahí. Entonces directamente el dominio son todos los reales. Y después la imagen, la imagen pasa lo mismo. En realidad la imagen también son todos los reales, porque tal cual esto plantea la gráfica, si yo me fijo en la imagen, corta en un punto, corta en un punto, de hecho acá corta en dos puntos. Es decir que para ese valor tengo una imagen que es 3, y para ese valor también tengo una imagen que es 3. Lo que no sucede si es que un mismo valor tenga dos imágenes, si que dos o tres imágenes tengan la misma imagen. Bien, por las dudas, porque eso es algunas cosas que si no, no sería función. Si yo trazar una línea así, vertical, y cortar en dos partes, no sería función. Ven que no corta en dos partes, corta acá sí, pero acá no hay un hueco vacío. Eso es algo importante tener en cuenta en el concepto de función. Bueno, entonces la imagen dijimos que también son los reales. Vamos con algo un poquito más difícil. Responder verdadero o falso y justificar. Las justificaciones deben incluir gráficas. Si una función f tiene un límite infinito en un punto A, entonces su asíntesis vertical está dada por la fórmula x igual a. Bien, eso es verdadero, porque de hecho es la definición de asíntesis vertical, ¿no es cierto? El límite que tiene que cumplirse, así que ahí no hay mucho que discutir. Vamos a esta aquí, falsa. Si una función f tiene límite finito igual a menos 5 en un punto A, la hagamos para ir pensando. Bueno, o pensemos, le hagamos la misma manera. Entonces, detener imagen en ese punto A, es importante esto que me dice. Entonces, detener imagen, es como decirme, entonces si tiene imagen, entonces esto sería igual a menos 5. Es como que hasta acá llegaría todo el antecedente. El antecedente es una función que tengo límite menos 5 en el punto A, que además tenga imagen en ese punto, y él me dice, bueno, pero si tiene imagen en ese punto, entonces sería igual a menos 5. Yo digo que es falso porque no necesariamente tiene por qué ser menos 5. Fijémonos. Vamos a hacer algo que cumpla todo esto hasta acá. Bueno, vamos a hacer una función f que tiene límite finito igual a menos 5. Bueno, para eso voy a cambiar el eje horizontal, lo voy a poner arriba. Uy, muy chueco. Lo ahorramos de vuelta. Si me sale un poquito. Bueno, ahí estaría el 0. Y me dice que tiene límite infinito menos 5. Entonces supongase que acá ponemos el punto A, y acá ponemos el menos 5. ¿Sí? Y dibujamos la función. Podemos dibujar con naranja. Tiene que tener límite finito menos 5. Bueno, es decir que, por ejemplo, acá podría haber un hueco vacío. Podría. Yo lo hago para... Para esta. Tiene un hueco vacío. Viene así y viene así la función. Ahora. Si presta atención que ahí hay un huequito vacío, ahí no estaría teniendo imagen. Y acá me dice, entonces, detener imagen. Bueno, voy a hacer que tenga una imagen y la voy a dibujar en otro lado. Por ejemplo, acá. La dibujo ahí. Ahí la imagen va a valer, qué sé yo, menos... Menos 9, por decir un número. Menos 8. No sé. Menos 9, póngale. Entonces, esta función tenemos que f de a es igual a menos 9. Sí, está acá abajo. Tenemos, tanto por la derecha como por la izquierda, van al mismo valor menos 5. Así que el límite para x que tiende a f de x es igual a menos 5. Y acá me dice, entonces, detener imagen, esta sería igual a 5. Y acá no. Fíjense. Esta función tiene límite finito menos 5. Tiene imagen. Que de hecho es menos 9. Y esta sería menos 5. Bueno, acá acabo de crear un ejemplo en donde tiene imagen, tiene límite finito menos 5. Y así cumple todo esto. Y sin embargo, la imagen no es menos 5. Por lo tanto, es falsa. Bueno, esa era una de las difíciles. Si una función no tiene imagen en un punto A, entonces sus límites laterales son iguales en ese mismo punto A. No tiene por qué esto es falso. Hagamos un contraejemplo. Una función que no tenga imagen en un punto A. Por ejemplo, lo podemos hacer así. Huequito vacío. Y huequito vacío arriba. Y viene así la función. Y viene así. Esta función no tiene imagen en A. No tiene. Este es Y. Este es X. Este es 0. Como verán, no tiene imagen en A. O sea, cumple con esto. Y dice, entonces, sus límites laterales son iguales. Ya estoy viendo acá que los límites laterales son distintos. Uno me da acá arriba, qué sé yo, L grande. Otro me da acá arriba, abajo, L chiquito. Este es un número. Bueno, ese sería un contraejemplo gráfico en donde tengo una función que cumple con esta parte. Y demuestra que cumpliendo esa parte no necesariamente esto es cierto. Porque acá los límites laterales son distintos. Vamos con otro ejemplo. Analiza la verdadera o falsa del concepto de límite. Bueno, este es súper, súper falso. Este es súper falso porque directamente contradice la propiedad. Dice, si la función f de X, está, el límite de la función f de X, pero cuando X tiende a menos 3 por la derecha es B, cuando X tiende a menos 3 por la izquierda es C. Entonces el límite de X que tiende a menos 3 es B menos C. Sobre 2. Esto es falso. Es falso, pero porque contradice la definición del límite lateral directamente. Porque si B más menos C, si B es distinto de C. Si B es distinto de C, no tiene límite. Entonces esta propiedad va a ser solamente válida cuando nunca. No va a ser válida nunca. Esta propiedad no es válida porque contradice la definición del límite lateral. Si B es distinto de C. Y si B fuera igual a C, sería la otra. Fue igual a C. Entonces el límite directamente sería o B o C. Que sean iguales, pero nunca esta expresión. Así que bueno, es falsa. Falsa, pero acá no hace falta el contraejemplo gráfico. ¿Sí se puede hacer? Sí, lo hagamos. Hagamos una función que tenga límites laterales distintos. Por ejemplo. El que el hecho de que tenga límites laterales distintos, si B es distinto de C, ya directamente no tiene límite por propiedad de límites laterales. No tiene. Y si fueran iguales, que es el caso complicado, directamente esto me daría cero y no necesariamente igual a B o a C. Digamos, esto no haría falta hacerlo en cuanto a ejemplo gráfico, porque no tiene sentido. Porque si yo hago, por ejemplo, una función acá. Tenga límite lateral por decirles B. Y venga así la función. Vamos a borrar ese palito que hice acá. La función venga, bueno, esto es X. Esto es Y. Esto es 0. Y esto es un punto cualquiera. Viene la función límite B. Por. Ah, tendría que ser por izquierda. Entonces, perdón, acá lo vamos a llamar C. Por izquierda. Y por derecha le vamos a poner B acá arriba. Y entonces lo hagamos acá. Ahí. Y que siga para allá. Esa función, como vemos, tiene límite lateral B por la derecha, límite lateral C por la izquierda. Y, obviamente, no tiene límite. El límite no existe. No se puede hacer con esta cuenta. Porque cuando los límites laterales son distintos, directamente no existe el límite. ¿Por qué? Por la propiedad de límite lateral y ya estaría gráficamente justificado. Acá me dice que si al acercarme por la izquierda al 3, el límite me da Z. La imagen en ese menos 3 es Z. Y me dice si el límite lateral derecho en ese menos 3 también va a ser Z. Bueno, esto es falso. Y es fácil. Que debemos hacer algo que cumpla estas dos cosas primero. Y que no se cumpla la tercera. Si hagamos que se cumpla esas dos cosas. Vamos a poner acá el menos 3. Nos vamos a acercar. El límite de X que tiende a menos 3 de G de X es igual a Z. Pero, fíjense que acá dice yo lo tapado. Dice por la izquierda. ¿Sí? Por este lado. Pues si me acerco me tiene que dar Z. Pongamos Z acá. Y hagamos que, bueno. Se acerque por ese lado. Le dé Z. Le puse un huequito lleno también, ¿ven? Entonces la imagen también es Z. No solo el límite lateral izquierdo, sino que la imagen es Z. Se cumplen estas dos cosas. Esa y esa. Y ahora puede no cumplirse esta. Y si, totalmente. Miren, hago así. Y así. Ya está. El límite lateral. Parece que no me gustó cómo quedó la raza. Vamos a hacer más para arriba. Si no me molesta esta. ¿Cómo quedó acá? Acá pongamos, qué sé yo, W. Y W es claramente distinto de Z. Por lo tanto, bueno. Esto no se cumple. Porque este límite me da W. Y no me da Z. Es decir, cuando me acerco por la derecha. Acá. Me voy a W. Y no a Z como me indicaría. Entonces he creado uno que cumple eso. Cumple eso. Y esto no se cumple. Por lo tanto, es falso. Y bueno. Esto no. Esto en general no hay mucha discusión. Porque lo hicieron re bien todos. Bueno. Es como que un ejercicio que no les trae muchas complicaciones. No lo voy a corregir. Y bueno. Hasta el próximo tutorial. En donde estaré haciendo más correcciones. Y mostrando más formas de solucionar este tipo de cosas.